¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? En este nuevo tutorial os voy a mostrar la manera de trucar este tipo de armas, que es de juguete evidentemente, pero lo vamos a hacer de tal manera que su potencia de disparo aumente el doble. Vamos a ver primeramente unas pruebas para que veáis cómo funciona normalmente, luego os mostraré el trucaje que es muy sencillo, y después haremos unas pruebas para que podamos comparar la diferencia. ¡Ok! ¡Pues vamos a ello! Ahora vamos a realizar una pequeña prueba. Lo primero que hacemos es poner la munición dentro de su cargador. ¡Ok! Bien, pues pasamos a cerrar el cerrojo, la ponemos en marcha quitando el seguro, escuchad bien el ruido del motor y fijaros en los disparos, es muy importante. Ok, pues ahora el detalle está en trucarla para que el disparo sea mucho más rápido y mucho más potente, por lo tanto, vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí tengo otra que es el mismo modelo, simplemente cambia el color, que la he desmontado para que comprendáis un poquito mejor su mecanismo. Si la abrimos muy despacito, podéis ver, esto no se desmonta tan fácilmente, normalmente cuesta un poquito de más trabajo, y esta pieza que va aquí no se suele quitar tan fácilmente. Yo he tenido que cortarla aquí con la radiada y tal, porque os quería mostrar esta parte de aquí, que es por donde entra el cartucho, es empujado por el gatillo o la parte de atrás, o en este caso, este tipo de munición, y este entra en contacto con estas dos ruedas que están girando a una velocidad determinada. Claro, este tiene que girar hacia afuera y esta igual, es decir, las dos tienen que ir en el mismo orden para cuando el cartucho es mordido, este sale despedido hacia afuera. Pues nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente, como son motores eléctricos los que hay debajo de estos pequeños piñones, vamos a aumentar la tensión. Si no, fijaros de qué manera gira. Yo creo que desde aquí se puede apreciar. Fijaros. De esa manera, cuando el cartucho se encuentra aquí, al salir disparado eso, pues la munición sale igualmente hacia afuera. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es cambiar la alimentación. Esta lleva tres pilillas de un volto y medio, que serían cuatro volto y medio, y yo en este caso voy a utilizar una pila de nueve voltios, y aquí los terminales que hay que tener en cuenta son esta parte de aquí, que lleva el negativo, y esta parte de aquí, que lleva el positivo. Esta es una pila de nueve voltios, el positivo es este, y aquí tenemos el negativo. Esta vez con la batería de nueve voltios. Por lo tanto, hemos aumentado algo más del doble anteriormente con las tres pilitas de un volto y medio. Pues, vamos a hacer la prueba. Yo creo que se nota con diferencia la velocidad con la que salen y la potencia con la que han dado en nuestra diana. Pero hay algo que no me termina de gustar. Que las balas salen un poquito desviadas. ¿Por qué eso? Porque si os dais cuenta, cañón en realidad no tiene. ¿Qué quiere decir? Algunos dirán, sí que lo tiene, que es este. Sí, pero si os dais cuenta, el orificio no es del diámetro de la bala. Voy a coger otra vez la que tengo desmontada, que es el mismo modelo. Y nos vamos aquí a la parte del cañón. ¿Os dais cuenta la holgura tan grande que tiene? Pues, eso no interesa. Aquí sí sale justita. Pero aquí en el cañón hay mucho juego. Entonces, ¿cómo improvisamos aquí un pequeño cañón para que nuestra munición vaya lo más derecha posible? En este caso, mirad por dónde me encuentro un trozo de tubería de 25 milímetros y lo he cortado a unos 11 centímetros. Y luego tenemos otro trozo de tubería de PVC de fontanería rígida de 20 milímetros que le he dado, de momento esto es experimental, a lo mejor hay que cortarlo un poquito más, unos 19 centímetros y medio. El único problema que me encuentro es que no entra. Con muy poquito no entra. La pregunta es, ¿cómo solucionamos esto? Fijaros como estos PVC simplemente con un disco, con un serrucho largo le hacemos un corte, como estáis viendo. De esta manera, esto se de un poquito. Y así... ¡Uy! Ya entra. ¡Qué bien! ¡Claro! Ahora nos entra esta. Bueno, pues en esta hacemos lo mismo. La cortamos aquí también un poquito. Ya tenemos el cañón totalmente listo. Nada más que para acoplarlo a su sitio. ¿Ok? Bueno, pues eso por ahí. Ahora un pequeño detalle más para la munición de los palillos de los chinos. Como estáis viendo, vamos a cortar unos trocitos, no de la parte fina, sino por ejemplo, sale uno de aquí, dos y tres de cada palillo. Y dentro de este tipo de munición se lo colocamos muy despacito, sin ningún tipo de cola ni nada. De esta manera, al tener un poquito de más peso, estos tendrán algo de mayor alcance, porque ya que ha aumentado la potencia de la pistola, pues también es necesario aumentar un poquito el peso de, en este caso, del misil. Vamos a hacer la prueba final. La ponemos en marcha. Si os dais cuenta, la potencia que ha cogido en su momento es bastante mayor a la que tenía en un principio, simplemente con estos pequeños cambios. ¿Ok? Pues nada amigos, eso es todo. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!